Se acaba de comunicar con el teléfono móvil de Junior J Lamentamos decirle que en este momento el teléfono está descargado Intenta su llamada más tarde Yo no tengo tiempo para estar peleando Para estar discutiendo mis señas Con el teléfono está apagado Que con Laura Perry Como el día en la mano Agregando por Facebook y Twitter Yo voy desconectado Escucharme por teléfono es tu obsesión Si no contesto formas un team bombón Yo te quiero de todo corazón Por eso no concibo esta situación Todo mi cariño yo te doy, yo te doy Y tú te pones brava porque no te doy un gol Todo mi cariño yo te doy, yo te doy Y tú te pones brava Yo no tengo tiempo para estar peleando Para estar discutiendo mis señas Porque el teléfono está apagado Que con Laura Perry Como el día en la mano Agregando por Facebook y Twitter Mejor yo voy desconectado Mami yo te amo Mami yo te amo No te pongas brava conmigo Tengo el teléfono descargado Mami yo te amo Mami yo te amo No te pongas brava conmigo Tengo el teléfono descargado Aló, 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 incomunicado El teléfono descargado ¿Qué problema es que me ha ganado? Sin querer queriendo estoy enredado Si estoy contigo vete con la corazón De lo contrario apago y me voy Si estoy contigo vete con la corazón No cojas lucha tu caballo soy yo Ay, se calentó la esquina Hay fuego en el 23 Muchos dicen que fue la una Y por culpa de Juniors ¿Qué? ¡Pirú! ¡Qué evento! ¿A qué se preocupen? Estamos en diligencia Diligencia Y muchos creen que estamos en rumba Ay, se descargó el celular 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 Yo no tengo tiempo Para estar peleando Para estar discutiendo mis penas Porque el teléfono está pagado Que con la rapera Berry Como el día en la mano Alegando por Facebook Y Twitter Me o yo voy desconectado Mami, yo te amo Mami, yo te amo No te pongas brava conmigo Tengo el teléfono de encargado Mami, yo te amo Mami, yo te amo No te pongas brava conmigo Tengo el teléfono de encargado Ay, se descargó el celular Y no tengo problema Ay, el que tengo yo Ay, el que tengo yo Ay, estaba hablando con pieba Y brururú el celular se apagó Ay, y a dónde me meto Ay, y pa' a dónde cojo yo Ay, si ella es una fiera Uy, caballo como que no me creyó Ay, se descargó el celular Y se descargó el celular Y se descargó el celular Y mucho crece como el tronco